En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Las miradas se tropiezan y se asustan, en un instante se acaricia, se disfruta. Estoy con Cislena, ella es una artista dominicana que vive en España desde niña, que se dedica al canto lírico, pero también a la música tropical y caribeña, en menos proporción, digamos que el público la reconoce más como una cantante lírica, y lo que llama la atención es esta morena hermosa con este pelo rizado, cantando música lírica. Te abrazo desde Colombia donde estoy, tú en España donde estás, y para nuestra querida isla República Dominicana, Cisle, ¿cómo estás? Bien, un saludito. Yo pues resido en la isla de Tenerife, soy nacida aquí, pero de padre dominicano y muy orgullosa, que pasanse, y siempre con mi segunda tierra natal, pues en el corazón y en el alma, que por supuesto tengo a todos mis hermanos, mi familia paterna está aquí, entonces es como, tengo muchas ganas de ir ya. ¿No has ido nunca por República Dominicana? Sí, fui hace, si no me equivoco, cinco años a cantar a la Cámara de los Diputados, y estuve alrededor de doce días por allí, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver, y ojalá es que la próxima vez que vuelva, pues que sea al Auditorio Nacional. Claro que sí, es decir, te llevaron a cantar a la Cámara de Diputados de la República Dominicana como una hija de la isla, porque aunque naciste en España, pero tus papás son dominicanos como cualquiera de los más. Eso quiere decir que están orgullosos de ti, Islena. Sí, soy de Madre Canaria, de Chicharretas, de Tenerife, padre dominicano, y la verdad es que están muy, muy orgullosos de mí, y por supuesto, pues aquí hay que mencionar a mi padre, que es el que me ha buscado la música toda la vida, que sé que siempre está presente en mí, y la verdad que es el que más orgulloso ha estado, porque que yo haya heredado ese amor, ese cariño por la música, pues es algo con el que él siempre ha estado muy orgulloso. ¿Y por qué la música lírica? ¿Por qué tú, de padres isleños, no? Porque Tenerife es una isla igual que... Sí, isla, sí. ¿Cómo así la música lírica? Porque yo creo que con ese swing que tienes tú, más bien te iría muy bien por la salsa, o el merengue, o la bachata. Sí, pues no sé, desde pequeña realmente había algo que, no sé, me tocaba, me decía, pues no sé, fue como algo innato, algo de repente que me salió, y fue como guau. Entonces, pues ya me quedé ahí en ese estilo, realmente pues tengo una página de covers también en el Instagram, y algún cover he subido de salsa, y a la gente le encanta como lo hago, pero realmente como lo que yo me siento a gusto, me siento bien, y con lo que destaco es con la música lírica, entonces pues seguiré por ese ámbito, aunque puedo fusionar diferentes estilos musicales y hacerlos también con una voz más natural. Muy natural. Claro, porque ese canto lírico requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Y fuiste a la escuela de música, ¿cómo ha sido un poco tu formación? Mi vida realmente soy una persona autodidacta que no sabe leer una partitura, no sé, nunca he estudiado música, nunca he estudiado canto. Sí que es cierto que cuando gané el programa Televisión Botúsquica Vales, pues estuve como alrededor de 100 veces en el conservatorio, pero no era como el conservatorio, no sé, no me sentía yo como muy a gusto, me gustaría a lo mejor estar en la península o, por ejemplo, Italia y demás, donde realmente quiero aprender de los grandes, quiero aprender de verdad. Y creo que todo se va a dar en su momento, pero bueno, poco a poco. Y nada, el tema de la música, pues como ya te decía, soy una persona autodidacta que todo lo saca de oído y nada más. Es también, sí, es cierto que también alguna vez he tomado alguna clase de canto, pero muy ligeramente, que no... Realmente sigo considerándome autodidacta porque una persona que recibe canto es una persona que está, pues, una vez en semana durante no sé cuántos años, pero yo realmente ha sido algo como muy pasajero, entonces tampoco lo catalogo como que he tenido clases de canto. Admirable, admirable ese talento visceral que tienes, ¿no? De dedicarte a esto tan exigente como es la música clásica, la música lírica, en una niña que solamente lo hace de oído. Es fascinante, yo creo que todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de ti. Es decir, has estado en muchos concursos de canto, populares allá en España. ¿Cómo ha sido eso? ¿Eso también te ha servido para, por supuesto, para darte a conocer más, pero también para formarte, ¿no? Sí, realmente, bueno, los concursos que he estado aquí en España han sido Tusique Vales, que lo gané en el año 2013, luego estuve en el programa de La Voz, España, en la cuarta edición, quedé hasta en las batallas, nada más. Y luego, pues, ahora mismo en Top Star, en Telecinco, que es un programa nuevo. Y la verdad es que me ha servido muchísimo el aprendizaje. Y lo más que me ha gustado es ver la positividad de la gente, el apoyo que recibo tras las redes, día a día, en la calle, y lograr algo que muy poca gente logra, que es, pues, por supuesto, emocionar. Sí, total. Se emociona mucho. Esos españolitas, cuando te escuchan cantar con esa voz y esa gracia que tiene Cisleña, de mujer morena, es como si fuera, mejor dicho, una explosión de emociones que sienten, y se te ve muy tranquila, además. He seguido tu participación en los concursos. ¿Te gustan los concursos? ¿Crees que es una buena oportunidad para los artistas jóvenes? Pues sí, creo que es una de las mejores oportunidades, puesto que, pues, tienes la posibilidad de salir, pues, en una de las cadenas más vistas, por ejemplo, de España, y que la gente conozca y sepa quién eres realmente. Yo, por ejemplo, estoy súper satisfecha de salir en cada concurso que he salido, porque al final lo que he querido lo he logrado. O sea, que es transmitir al público lo que yo siento cuando canto. Pero, pues, ahora mismo, por ejemplo, lo que he transmitido en todo este transcurso de programa, en Top Star, ha sido que el fallecimiento de mi padre es algo que yo llevo con un dolor muy grande, porque fue algo inesperado, ha pasado solamente tres meses, y era la persona, pues, que más me ha apoyado. Entonces, él era loco conmigo, era como, no importa, vamos a pasito con todo, tú no te preocupes, vamos con todo para adelante, tú no te preocupes. Y es como que, joder, me da mucha rabia que una persona se haya ido así de la nada, porque la vida así lo ha decidido. ¿De qué julio tu padre? Y que realmente no pueda disfrutarlo conmigo. Que sé que está en alma, que lo siento cada día, pero me da mucho dolor, mucha nostalgia, mucha... No sé si me explico, entonces, de manera repentina, una muerte natural de un infarto culminante en el momento. Era un hombre joven, porque tú eres una niña muy joven. Sí, 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 63 años, no tenía enfermedades, no tenía problemas con nadie, era una persona que vivía la vida, iba todos los días a tocar a la calle su trompeta, que por cierto, estuvo muchos, bueno, muchos años, no, sino la primera gira que hizo Juan Luis Guerra España tocando con él la trompeta, y él siempre intentaba volver, ojalá volviera otra vez a tocar con él y que te escuchara. Era una de sus mayores ilusiones, así que si Juan Luis Guerra me escucha, pues que sepas que la mayor ilusión de mi padre era que me conociera, que me escuchara y, por supuesto, volver a tocar con él. Así que si algún día, si me escucha esta entrevista algún día, yo quiero que sepa que mi merenguero preferido es Juan Luis Guerra y que ojalá algún día me pudiera dar la oportunidad y hacer una fusión juntos. Creo que ese sería el mayor regalo que yo le pudiese hacer a mi papá. Y eso se puede dar, Cislena, porque tú eres un ejemplo de avanzar, ¿no?, de tenacidad, de cómo los dominicanos en la diáspora buscan sus espacios y nos dejan bien parados. Entonces, yo no creo, yo estoy segura que si el maestro Juan Luis Guerra te ve, te escucha, escucha lo que estás haciendo, segurito que te va a decir que sí, que vamos a hacer algo. Te pone decorista en su 440. Sí, ojalá. Adalgisa no está, porque ya no está, digamos, mirando con 440. Tú serías el relevo, me encantaría ver eso, hija. Ojalá, ojalá. ¿Tu padre era trompetista de Juan Luis Guerra cuando él iba a Tenerife? Cuando fue a Tenerife. Cuando hizo Juan Luis Guerra la primera gira a España, mi padre estuvo de trompetista con él por toda España. Ah, qué... Con razón, con razón. Es decir, para estar a ese nivel, al lado del maestro Juan Luis Guerra, hay que tener un gran nivel en la música. Con razón es que tú eres producto de eso, porque tu padre te fue guiando. Ya entiendo muchas cosas, nada es fortuito, ¿sabes, Islena? Todo tiene una base, entonces ahí está. Tu padre es un gran músico. Lamento mucho que haya fallecido hace poco tu padre. Creo que es una gran pérdida para ti como artista. Pero ten por seguro, Islena, que donde él está, que seguro es el cielo, te va a estar cuidando. Y va a abrir muchas puertas. Sí, yo digo, él está haciendo sus conciertos ahí arriba, seguramente para todo el mundo, pero es cierto que aunque haya sido una pérdida inmensa y grande para mí, a nivel personal, a nivel artístico y a nivel de él, pues de muchos ámbitos también lo ha sido para toda, por ejemplo, la isla de Tenerife, porque era una persona muy querida y muy reconocida por el pueblo chicharrero. Era el que animaba las calles. O sea, ahora tú pasas por esas calles y es una tristeza que te invade completamente. Chicharrero son los que nacen en Tenerife, ¿no? Así le dicen. Tenerife, sí, sí, sí. A los que nacen en Gran Canaria, canariones, a los que nacen en La Palma, palmeros, gomera, gomero. Entonces tú eres chicharrón. Entonces, es decir, tu papá vivía de la música ya, vivía tocando. Sí, siempre. Él fundó muchas orquestas aquí también, en Canarias. ¿Cómo se llamaba tu padre? Las Islas Canarias. Nilo Caparrosa. Nilo Caparrosa, ya. Realmente su nombre es Ciprián, pero todo el mundo lo conocía por Caparrosa o Nilo Caparrosa. Nilo Caparrosa. Gracias por contar esta historia de un dominicano que se destacó por allá tan lejos. Me da mucha alegría conversar con una hija de ese señor, al igual que yo, que salió de República Dominicana por diferentes razones. Cada uno tiene sus razones por las que sale de su país. Como sabes, yo estoy en Colombia. Salió, salió con la orquesta, salió con la orquesta de República Dominicana. De verdad, ¿con cuál orquesta? Y al final se terminó quedando aquí. ¿Sí? ¿Con cuál orquesta? Dominí, ay, no me acuerdo. Ok. Una banda de merengue. Te lo diste. ¿Eh? Sí, 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 sí. Una banda de merengue y se quedó en Tenerife y se enamora de tu madre. Con una orquesta de merengue, sí. Qué bonito. Y aquí se quedó. Y aquí se quedó, se enamora de una Tenerifeña, de una chicharrera. ¿Chicharrera? Sí, o tinerfeña. Y naciste tú en Perruño para esa mezcla de Tenerife y Dominicana. Qué bonito, Silena, qué bonito saber de tu historia, que tienes también, al igual que la primera, la segunda y la tercera generación de dominicanos que están fuera en la isla, en el corazón, haciendo lo que te toca hacer, bien hecho. Y pues, ¿y qué viene ahora para ti, Silena? Es decir, ¿vienen producciones? ¿Cuáles son los planes para Silena ya como solista? Pues ahora mismo tengo muchas ideas, tengo muchas cosas en mente. Por ejemplo, puedes hacer conciertos en teatros, auditorios, que pueda ir todo el mundo a verme. Hacer conciertos de mí sola. Quiero que la gente se centre en mí, que se centre en mi voz, que se centre en escuchar lo que estoy transmitiendo. Quizás más adelante también poderlo hacer con una pequeña orquesta de cámara y grabar algunas cositas y demás que a lo mejor vayan un poquito más fuera de lo que es la lírica para poder llegarle a otros círculos de personas, gente más joven también, que son los que más siempre están en las redes. Y a intentar fusionar algunos estilos como, por ejemplo, la ópera con la bachata, la ópera con la salsa, la ópera con, no sé, con el riggi y cosas así. Pero pienso que todo es poco a poco. Yo te veo por ahí, Silena, fusionando la bachata con lo lírico. Yo creo que ahí está tu nicho. Ahí tienes que botarle la energía y la corriente. Explotar esa gracia caribeña que tienes, pero también esa formación de dos padres educados que te han hecho bien, con un talento como el que tienes. Por ahí es que tienes que irte, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y lo primero será que exclusivo será para los dominicanos, porque al final los dominicanos son las personas que, cuando una persona triunfa fuera de lo que es su tierra andal, sea por parte o por madre, lo que tenga dominicano, son las personas que más se volcan con el artista. Apoyan de una manera que es inmensamente increíble. O sea, se sienten súper orgullosos de lo que tienen en su tierra. O sea, yo estoy que la primera que ves que cuando gané tus psiquedales yo era como agüita, o sea, guau, guau. Sislena, ¿dónde la gente te sigue en las redes? ¿Cómo la gente te sigue? Ah, la gente pues me sigue en Twitter, Sislena C, en Instagram también, Sislena C. Ajá. Sí, Sislena C, o sea, Sislena C, la C de Caparrosa, ¿no? Sislena C. Claro. Y el Facebook, Sislena Caparrosa. Sislena, ¿tienes música en plataformas de música como Spotify? ¿Tienes? No, ahora mismo no, pero espero que poder que, por ejemplo, a final de año, pues quizás a lo mejor me surge la idea de poder hacer un tema navideño y poderlo subir y empezar así poco a poco, subiendo temas a Spotify, YouTube y demás. Total. Y vuelve y juega, cógeme la idea, vete por la bachata lírica. Ahí está tu nicho, ahí está tu futuro, ¿sí? Después de pasar por tantos concursos, ganar, quedar en posición, que la gente en España reconozca tu talento, te admire, que disfruten lo que eres, pues yo creo que es tu momento ya de salir como solista, de lanzar tu carrera como Sislena C o Sislena Caparrosa. Me gusta más. Sislena Caparrosa, Caparrosa. Sí, me gusta Sislena solamente, es un hombre muy auténtico y que puede pegarme como solista. Así que dale por ahí, la bachata lírica, me encanta. ¿Listo? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Sislena. Una dominicana, bueno, hija de dominicano y de una señora de Tenerife que ha ganado muchos concursos de la voz, cantando con su talento, lírica, que le apuesta a su carrera como independiente y que esa sangre dominicana está ahí, va a estar ahí por siempre. Orgullosa de ti, Sislena. Siempre, siempre. Yo estoy orgullosa de ser dominicana. Yo digo que yo soy dominicanaria. Total, tal cual, me encanta. Me encanta. Sislena, Dios te guarde. Muchos éxitos. Y sigan a Sislena en las redes sociales para que vean todo lo que hace esta dominicanita por allá, por España, que nos deja bien parados. Dios te guarde. Sigo con ese flow dominicano. Muchísimas gracias. Le mando un beso enorme y la verdad es que estoy muy gratamente agradecida por la entrevista. Estoy súper contenta y que se acuerden de mí siempre que sitios tan lejanos, pues la verdad es que para mí es más que un orgullo. Yo no aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. No aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. No aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. No aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. No aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. No aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. No aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. No aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. ¡Gracias!